¡Suscríbete al canal! O bueno, con este set, más bien del Toy Shop de Seven Family, también venía la casita de árbol y vienen algunos accesorios. Así que en este video vamos a estar abriendo esta bolsita donde vienen un montón de accesorios y vamos a ver qué accesorios no salen para este set. Y qué otros no salen porque estoy segura que vienen algunos que también podrían ser para la casita de árbol. Pero bueno, sin más ni más, vamos a empezar. Y como verán, me salieron estos animalitos, los voy a poner acá en un lado, nada más para que... A veces me salieron también en esa bolsa. Y vean, este viene con esta pieza que se pone así como si fuera la banqueta. Y es así, dice aquí Toy Shop. Esto de hecho se puede quitar para guardarse, pero bueno, así es. Y volteándola, vean, trae acá una carcomonía, que no sé por qué... Acá creo que estaba adentro, pero bueno... Ah, iba acá, vean, estaba acá. Y bueno, por dentro es así, vean, trae aquí como que unas repisitas para poner los juguetes. Y luego vienen acá unas ventanas y trae esta área para poner las cosas. Entonces, bueno, pues vamos a estar armando este set. Y lo primero que viene son estos. Este, de hecho, viene en dos piezas separadas, pero yo ya la puse, vean. Es esta pieza y esta pieza. Y esto va en esta área, va así. Y luego va esto. Este va en esta esquina. Aquí trae como que por dónde ponerlo, para que no se muevan. Vean, si lo muevo para acá no se sale porque está como un bordito. Pero bueno, esta va allí. Y viene también esta pieza que va en esta área. Acá en la parte de atrás trae otra área para poner eso. Y vean esto, qué bonito. Este viene siendo así como para poner la casita con los animalitos. No sé si es como la mesita de Haleco Critters. Entonces vamos a ponerla acá. Y viene este que es como un stand así para poner como que los especiales del día y así. Y este pues lo pones viendo hacia afuera. Por supuesto que aquí pones lo que es y luego ya la pones aquí. Y pues ya viene así como que área para poner como que los juguetes y todo eso. Está muy padre. Y les digo, me vienen todas estas cosas. Todo esto, yo también si quieres ver. Pero ahorita vamos a estar abriendo. También tengo esta otra bolsita ya necesaria. Esta la vamos a estar abriendo en otro video. Ahorita vamos a ver todos los mueblecitos que nos vinieron. Pero sí, lo que es el set de muebles de la casita o de la tienda de juguetes. Sí venía completa, así que qué padre. Y vean esto, qué bonito. Esta viene siendo como una... Una alero a... ¿Cómo se dice esta? Una mesita así para llevar la comida. Esta. Vamos a poner los monitos acá para que... Estén aquí en la tienda de juguetes. Vamos a ponerlos acá. Vamos a poner a la señora aquí porque ella es la que va a vender los juguetes. Ahí está. Y ponemos una niña aquí. Nada más para que se vea bonito. Y pues vamos a estar mirando todo esto. Porque vamos a hacerlo como tipo abriendo bolsitas. Y bueno, lo primero que viene es esto que viene siendo... Bueno, además de todo eso, viene este que viene siendo un piano. De Sovereign Family. Está muy bonito. Viene este que es una revista así como para la cocina. Y abren los cajones, les traigo una cinta ahí para que no se pierda supongo. Pero sí, es esto. Viene una mesita. Y es una mesita más como en amarillo. Porque como podrán ver, estos otros son como más cafés. Y es como más este color, cafecito más oscuro. Viene esta. Esta necesita más como para la sala, creo. Creo que es una pieza de la sala. Y viene una silla así. Viene esto. Esto me parece que es de la casa de árbol. Que también me salió la casa de árbol. Y creo que este set es de la casa de árbol. Para poner la parte de afuera. Viene una sillita. Este lo que va con esto, si verán, es el mismo color. Y trae las mismas florecitas. Esta es de esta. Y también viene una cama. Y vean, esta cama está bien grande. Creo que es la cama de Kaleco. Creo que es la más grande que he visto. No he visto una tan grande. La más grande que había visto yo era esta. Y si verán, esta es más grande. Vean eso. Vean la diferencia. Esto viene esta. También. Y esta trae así como telita. Ya que ya no. Viene esta que viene siendo lo que es la cocina. Está muy padre. Y esta mesita. Como para poner a lo mejor al lado de la cama. Así. Está bonito. Se vería lindo. No sé si será de ese set. Pero bueno, le queda. Y este podría ir aquí. Este a lo mejor le va a esta. Porque está como del mismo color. Podría ser. Y esta. No sé cómo va esta. Será ir así. Supongo que va así. Como porque trae el adorno acá arriba. No creo que vaya así del lado. No, creo que este va así. A lo mejor de ese mismo. Y este es un asiento para el carro. Creo que para sentar a los bebés. Que vean, trae aquí la agarradita. Y luego trae aquí para que no se salga el bebé. De hecho, aquí tengo un bebé que me salió. Y lo voy a poner para que vean. Entonces, esto lo pones en el carro. Y pones el bebé así. Y ya no se va a caer. Porque es como si trajera su cinturón. Vean qué bonito. Voy a ponerlo ahí. Viene una mesita en blanco. Con la parte de arriba en rosa. Y viene esta. Que es otra mesita. Es una de esas chiquitas, vean. Esta creo que es de lo que es de la casa de árbol. Si no me equivoco. Cario, no estoy segura. Viene esto que podría ser del bebé. Para que se siente y para que coma. No sé. Este creo que es un accesorio. No sé de qué. Y viene esto. Vean, viene una sillita. Súper pequeña. A ver, viene la otra silla de estas. Ay, estaba aquí. Ay, sí, vean. Estaba aquí. Así pones así como que la comidita. Y luego vienen las dos maquitas. Eso, esta creo que es la receta. Así va. Y vienen esta con este. Este va en esta parte. Y ya queda así. Vean, entonces ya pueden subir los niños por acá. Y aquí tiene como que la resbaladilla. Y abre de aquí. Qué bonito este set. Este está muy bonito. Luego viene una banquita súper chiquita. Y vienen estos. Eso no sé de qué serán. Vienen estas piezas. Y viene un cajoncito extra. Que creo que va aquí. Ah, sí. Sí, sí, se le había caído la cinta. Pero creo que este va aquí. A lo mejor. O no. Ah, no. Porque es diferente. Es diferente la... Pensé que iba aquí, pero no. Es diferente. O sea, bueno. Este viene extra. Pero sí. Me encantó esta. Vean la estufita. Qué bonita. Trae este. Abre. Y trae así realmente como que si fuera el horno. Como que si abre. Pero está muy padre. Este me encantó. Creo que mi favorita en esta ocasión fue esta. Que es la banquita para afuera. Y trae aquí esta área para poner. Como que la comidita y así. Pero está muy, muy, muy padre. Este. Me encantó. Me encantó. Y bueno, pues. En un próximo video vamos a estar abriendo este. Porque veo que vienen accesorios. Y creo que vienen algunas de las piezas de lo que es la... La tienda. Que viene un osito. Y vienen unas casitas. Entonces, bueno. Pues eso lo estaremos viendo en otro video. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado. Dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Espero que les haya gustado este. Abriendo bolsitas. Que tenía mucho. Que no encontraba una bolsita de Calico Creators. Y pues cuando vi esta. Así como que. Ay, que padre. Y pues. La parte me la dieron. Este. Súper barata. Entonces pues. Estuvo. Estuvo muy, muy bien. Porque vienen dos sets. Básicamente completos. Pero bueno. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. Cuál fue su favorito. Bye mis hermosos. Bye mis hermosos.